Hola, quieres ver, quieres ver, quieres ver. Gracias. 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 Contó con los reitores portugueses. Contó con los reitores del siglo XV y XVI, que preparó la ligación de Europa a Índia. Y es por mucha honra y atribuó el gran colar de la Horda del Infante del Eterno. Y después tenemos aquí un producto especial de 1962. No sé si te conoces este año. Que es un vino del Porto. Es un vino del Porto especial de la Colheita de 1962. Para alguien que acaba de completar 50 años y que es un joven. Este de 1962 es un año de magnífica cosecha. Sí, un vino del Perú, pero también en Portugal. Este es otro vino especial. Espero que haga publicidad del vino portugués en el Perú. Como dijo el otro día, importamos muchos parmes que yo como aquí en la Presidencia de la República. Y espero que después de probar este vino, pueda decir que vale la pena consumir los vinos de Portugal. ¿Va a ser una promoción del vino? Una promoción del vino. Ayer he estado en un restaurante en el punto más occidental de Europa. En la Roca. 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 La Roca. Señor presidente. Señor presidente, yo quería entregarle a usted también la condecoración del sol, que es la más alta condecoración que tenemos en Perú. en el grado del Gran Collar para su excelencia, en el cual testimoniamos como pueblo peruano el afecto que tenemos hacia Portugal, nuestro compromiso y voluntad política de poner nuestra relación en el más alto nivel y presencia aquí después de más de 5 décadas de una visita oficial de un presidente del Perú, es parte también del esfuerzo que queremos mostrar para que ambos pueblos podamos salir hacia adelante. Creo que el gran poeta Camones, Luis Vaz de Camones, marca, describe la historia de Portugal y también tenemos nosotros al inca de Axelalz de la Vega con su obra Los Comentarios Reales y que sabemos que fueron traducidas al portugués, creo que son muestras de grandes hombres que comenzaron a trabajar en la amistad de dos pueblos. Esa es la condecoración. Y esto es una chalina, es una chalina, una chalina, de una gran especial, es la lana de licuña. Tenemos nosotros cuatro camellos americanos, la alpaca, el guanaco y la licuña. La lana más fina es la de licuña, es una lana que hoy día el Perú está promocionando para el mundo porque no está todavía promocionada, es una lana muy fina y que en la historia del Perú causó mucho interés y el tráfico también ilegal de la lana y hoy día estamos cuidando nuestras licuñas. Pero queríamos entregarle esto para su persona. Muy útil para el inverno. Muy útil para el inverno. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.